Las personas más felices no son aquellas que tienen lo mejor de todo, sino son aquellas que sacan lo mejor de sí mismo. Ser estudiante es aquel que persigue lo que quiere. Ser estudiante es aquel que cree que las oportunidades no ocurren, las crea en la mayor parte de las ocasiones. El éxito pertenece a aquellos que creen en sus sueños y no renuncian a ellos. Y recuerda que un estudiante es aquel que no tiene miedo a preguntar, es aquel que está dispuesto a aprender cada día. En este día de alegría, te deseamos muchas, muchas felicidades. Feliz día del estudiante. Nunca olvides que si el plan no funciona, hay que cambiar el plan, pero nunca renunciar a la meta. A nombre de la dirección, del personal administrativo y docente, te deseamos muchas, muchas felicidades. En tu día, feliz día del estudiante. Desde aquí, de esta puerta de oro de Costa Chica, muchas, muchas felicidades. Que la pases bien, plantel número 10, San Marcos Guerrero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!